Hace un tiempo, unas semanas, estábamos cancelando algunas obras que estaban contratadas con Recurso Federal, las cuales nos dimos a la tarea de volverlas a licitar. Hicimos una licitación pública, ya no procedemos a hacer adjudicaciones, con lo cual estamos iniciando con la ejecución de esas obras. Todo el Recurso Federal se rescató y el cual se está invirtiendo y tenemos para terminarlo a ejecutar hasta el 31 de marzo. Recuérdenos cuánto era y cuántas obras son las que hay. Eran 13 obras, ahorita estamos licitando 14 obras porque incluimos dos obras más, hicimos alguna unión de obras para sacar 14 procesos de licitación por un monto aproximado de 30 millones de pesos, más o menos. ¿Qué tal es una de ellas? Esta es una de esas, ahorita vamos a la Progreso, que también forma parte de este grupo. El día 13 estaremos en el recorrido de otras que iniciaron el día 28, una en San Felipe y las demás aquí. ¿Qué tipo de obras arquitectas? Puras de pavimentación y solo un contrato de alumbrado. Gracias. Gracias. Gracias.